¿Qué tal gente? Bienvenidos a otro videocómic más en este espacio. La nueva alineación de Midnight Sons, conformada por Blade, Wolverine, Magic, Agatha Harness y demás, está de regreso para descubrir más sobre el lente siniestro que manifestó su profecía en la mente de todos los empleadores de la magia, razón por la cual ahora Doctor Doom se encuentra detrás de Zoe Levaux, quien aparentemente será la responsable de este nuevo apocalipsis. Te recuerdo que el número anterior ya se encuentra en el canal, para que vayas a verlo si eres nuevo. Como siempre, por acá te irán apareciendo las listas de reproducción con todos los cómics que tengan una relación con esta miniserie. Neto bueno, dudas en ir a verlos y suscribirte. Pasemos directamente a continuar con esta historia, Midnight Sons, parte 2. Aparecimos en Trancia, una locación cercana a la montaña de Wundegore, en el año de 1428. La gente se dirigía a esa fortaleza con la finalidad de quemar a las brujas que habían profanado el lugar con su presencia y magia oscura. Una Agatha Harness mucho más joven mira por la ventana, de pronto es llamada por sus compañeras del aquelarre. Corina, la bruja de la izquierda, se muestra preocupada por todo lo que implicará invocar a Valtor. Utilizar sus vapores y fuerzas para ponerle un alto a esos ignorantes de afuera que siempre osan desear acabar con las brujas. A estas mismas se les agota el tiempo. Algo peor sucederá si no invocan correctamente al Lord. Agatha estaba molesta con su compañera. Había hecho todo como lo decía el hechizo y nada había funcionado. A Jacques Leveau, se le olvidó mencionar que el hechizo requiere de un sacrificio. Y justo en ese momento, Valtor apareció y reclamaría a Corina como su precio para satisfacer las necesidades de las brujas. El tiempo pasó. Actualmente, Agatha aparecería en el mismo sitio cerca de Wundagord junto con Zoe, para protegerla de cualquier peligro. Cuando Zoe Leveau se enteró de adónde estaban, reflexionó sobre lo sucedido anteriormente. ¿Por qué su profesora la habría salvado si ella es quien traerá el fin del mundo? La respuesta de Harness fue simple. Ya tuvo experiencia con algo así anteriormente, lo que acabamos de ver. Y que existe una oportunidad de salvar a la joven si ella permanece a su lado. Actualmente, en la Academia Strange, todos tratan de hacerle frente a Doom. Él llegó para reclamar a Zoe y así, según él, salvar al mundo de un siniestro final. Wolverine tuvo poco que hacer. Las llamas de Spirit Riders eran fácilmente manipulables para Doom. Nikominoru se sentía incapaz de ayudar. La energía infernal de Magic no pudo rivalizar a la de su enemigo. Voodoo y Selma evacuaban las aulas y los salones, mientras Blade retrasaba el avance de Víctor a un costo muy alto. Al mismo tiempo, Nikko buscaba algo que le fuera útil para combatir. Wolverine, Magic, Spirit Rider y Blade decidieron unir fuerzas, pero Doom decidió emparejar las cosas trayendo a sus Doom Bots. De nueva cuenta, en las cercanías de Wondagore, Zoe reflexiona sobre el peligro, miedo y sufrimiento que sintió al presenciar la profecía de ese ente. Agatha procuró calmarla, haciéndole recordar que la chica proviene de un antiguo y poderoso linaje. Al tiempo que le ofrecía alimento, Zoe le pregunta cómo es que sabe tanto de esa profecía. Tras repetir que tiene un poco de experiencia en el tema, procedió a contarle un poco acerca de lo mucho que ha vivido. De la vez que su aquelarre invocó a un lord demonio llamado Valtor, lo que garantizaba a cientos de generaciones de hechiceros y brujas poder usar sus poderes, y como vemos en pantalla, de ahí los famosos vapores de Valtor que Strange llegó a invocar en pocas ocasiones. Cada vez que un empleador de magias le suplicaba a Valtor, su fuerza le era dada con libertad, pero siempre hay un costo cuando se trata de magia. Si una sola muestra regalada de su poder podía ser tan poderosa como corrosiva, imagina lo que haría el propio Valtor, si era invocado totalmente a esa dimensión y comenzara a percibirla como su siguiente hogar. El problema es que ese Valtor era radicalmente distinto al que observaron todos en la visión. No obstante, se trataba del mismo. Este error que cometió Agatha Harness hace más de 600 años le costó la vida de personas que tanto le importaban, y es por eso que ahora pide la ayuda de Zoe. De nueva cuenta, en la escuela, cada uno está peleando con su propio Doom Bot. Blade trata de identificar al original, así que decidió usar su olfato, y particularmente al detectar Sándalo, pudo saber que el verdadero Víctor estaba cerca. Jajaja, güey Dr. Doom, vuela Sándalo, ¿no? Vuela Sándalo, ¿no? Tomo, está cerca. Nico apareció sujetando el hacha de Angarrumus, arma que ha sido utilizada por el mismísimo Dr. Strange y que es capaz de cortar cualquier cosa. La lanzó, pero Víctor la esquivó. No obstante, Blade era el objetivo real, y así la tomó para asestar un golpe crítico. Pero esto solo causó la furia de su rival, lo que llevó a teleportar a sus Zumbots por portales. Cuando creeríamos que nuestros héroes serían vencidos, un destello expulsó a Doom a las afueras del colegio. Clea Strange, la nueva hechicera suprema, había llegado. Su presencia fue suficiente amenaza para que Doom partiera, no sin antes recordarles el atroz error que su arrogancia ha provocado. Un terrible peligro acecha, y el mismísimo Dr. Doom lo sabe. Con todos a salvo, Clea, en una conducta algo arrogante, les agradeció a todos por haber hecho algo al respecto por la escuela, pero que a partir de ahora ella se encargará. Sus palabras causaron el enojo de Magic. Ella le recuerda lo importante que es que todos permanezcan juntos para ir acorde a la profecía. Su implicación no debe ser mera coincidencia, y por eso es que hay un rol notable aún por desarrollar. Esto no le bastó a Clea, la hechicera suprema creyó que lo siguiente sería lo correcto, alterar el curso de la profecía con el fin de proteger a este mundo. Y para ello, decidió desterrar a los héroes, precisamente a un lugar en el que Magic no pudiera usar su magia para teleportarse con los demás. Wey, ya sabemos que cuando Dom le da frío, a los héroes le da una pulmonía. Pinche comentario de ese señor. Pero cierto, wey. Por lo visto, el linaje de los Leveaux tiene algo con o contra a Valtor pendiente. Lo que mencionó Agatha es cierto y es más preocupante de lo que imaginé en el primer número. Si una sola muestra del poder de Valtor basta para cumplir un propósito, imagina lo que el mismo Lord Demonio es capaz de hacer en persona. Supongo que el mismo Stephen Stretch era consciente de eso. Particularmente espero que los escritores y artistas de este cómic se me lleven del mejor modo posible este argumento. Creo que vale la pena explotarlo adecuadamente. Creo que es algo que vale la pena explotarlo bien. Cuéntame qué es lo que piensas de esta serie. No sé, ¿a qué opinas de que Dom huele a sándalo? Un dato que no estoy seguro, creo que ya lo han revelado antes. No lo sé, tú confírmalo. Por ahora esto es todo. Como siempre, te agradezco por haber llegado hasta aquí. Por acá abajo te aparecen mis redes sociales. Y por acá te estuvieron apareciendo las listas de reproducción con los cómics relacionados. Además de la parte anterior. Nos vemos en la siguiente parte de Midnight Suns. Esto es It Comics y mi nombre es Omar. Ahí nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!